Mujercita De mi vida, estrellita luminosa Si no muero, quedo loco Si no muero, quedo loco Qué silueta, qué buen aire Qué hermosura, destachona Un primor Los domingos por la ronda Timbacana y la ladera Con mi chora platicando Muy juntitos caminando Y la gente que murmura Ay, qué chora tan divina Cómo besa Cómo abraza Y se goza Con mi chora Un primor Por eso Por eso Mujercita De mi vida, estrellita luminosa Si no muero, quedo loco Si no muero, quedo loco Qué silueta, qué buen aire Qué hermosura, destachona Un primor Los domingos por la ronda Timbacana y la ladera Con mi chora platicando Muy juntitos caminando Y la gente que murmura Ay, qué chora tan divina Cómo besa Cómo abraza Y se goza Con mi chora Un primor